¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una herramienta, como siempre, como todas las herramientas que os muestro aquí, sencilla, que la puede hacer cualquiera, pero como siempre digo, no por ello, por su sencillez menos poderosa. Quizás ya la conozcas, pero como sé que hay muchísima gente que entra en mi canal que es nueva en la metafísica, en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, pues también hago vídeos para gente que no conoce muchas de las cosas que quizás tú sí conozcas. Hoy te voy a mostrar cómo atraer lo que quieras a tu vida con el mapa de los deseos, o también llamado mapa del tesoro. Está basado en la ley de atracción. Este mapa se hizo muy conocido, aunque yo ya lo conocí hace muchos años, se hizo muy conocido en la película y el libro del secreto de Rhonda Birnay. Pero es un ejercicio, una herramienta, como digo, muy conocida hace muchos años. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para ayudarte a trabajar con la ley de la atracción y atraer lo que quieras. Es decir, es una herramienta de ayuda de la ley de la atracción. ¿Y qué es la ley de la atracción? Pues la ley de la atracción o ley de causa y efecto es una ley igual que la ley de gravedad. La ley de gravedad tiras algo pesado arriba y por la ley de gravedad cae. La ley de causa-efecto o ley de atracción, pues todo lo que piensas es una energía, unas ondas que suben hacia arriba, a la mente cósmica, y vuelven a bajar, cae, como la ley de la gravedad, convirtiéndose en algo material. La ley de la atracción nos enseña que los pensamientos y las emociones, los dos juntos, crean nuestra realidad. Por tanto, si la realidad que estás viviendo, el trabajo que tienes, la pareja que tienes, la casa que tienes, todo lo que hay en tu realidad no te gusta, pues tengo que decirte que es una realidad que tú has creado con tus pensamientos y tus emociones. ¿Y qué puedes hacer para cambiar tu vida, tu realidad? Pues cambiar tus pensamientos y tus emociones. Y una herramienta para conseguirlo, de las muchas que hay, pues es el mapa de los deseos. Comencemos. Es muy sencillo. ¿Cómo se hace? Necesitarás una cartulina grande, de un color que te guste. No recomiendo el negro, porque el negro siempre es negatividad, oscuridad. ¿Vale? Una cartulina de color que te guste y lo más grande que puedas. ¿De acuerdo? Primero, antes de ir a la cartulina tienes que coger una libreta y escribir los deseos de esas cosas que entiendes tú que necesitarías ahora del 1 al 10, por ejemplo, o puede ser del 1 al 20. Los deseos de las cosas que necesitarías urgentes para que tu vida sea feliz. Un trabajo estable y cuando escribas el trabajo, qué tipo de trabajo y cuánto quieres ganar. En la Liga de Atracción, cuanto más específicos seamos, mejor funciona. ¿De acuerdo? Repito, cuando hagas la lista de las cosas que deseas, específico. Quiero la casa de mis sueños. ¿Cómo es la casa de tus sueños? ¿Tiene ventanales atrás donde se ve el mar? ¿Tiene una chimenea? Repito, en la Liga de Atracción hay que ser muy, muy específico. Bien, una vez que tienes tus deseos, basado en esa afirmación bíblica que dice que Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Por tanto, en metafísica, eso quiere decir que tenemos algunas semejanzas con Dios, como la de crear. Fíjate, con esa cualidad, la de cosas que ha creado el hombre. El avión, el cine, el ordenador, los coches, tantas cosas, ¿verdad? Eso es por esa cualidad. Pues aquí, en el mapa de los deseos, tienes que crear, ser un poco como Dios en esa cualidad. ¿De acuerdo? Vas a crear tu realidad, tu futuro, lo que tú quieres que ocurra. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, todos esos deseos que has puesto en la libreta, los tienes que plasmar gráficamente. Para ello puedes utilizar fotos, recortes de fotos de revistas, o si quieres puedes dibujar, o ambas cosas. Pero muy importante es que en el centro pongas, digamos, tu foto, tu foto lo más reciente posible, porque tú vas a ser el centro de ese mapa de los deseos, ¿de acuerdo? No se puede hacer mapa de deseos para otros. Funciona mejor si lo haces para ti, ¿vale? Hay gente que pone la foto de su pareja, pero es mejor que pongas tu foto y que tu pareja haga su propio mapa de los deseos. En el centro pones tu foto y una frase, una frase con exclamaciones que represente lo que quieres conseguir. Este es el mapa que hará que alcance el éxito más alto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo pones debajo de tu foto y con exclamaciones. El centro del mapa. Alrededor del mapa, puedes empezar por donde quieras, vas a poner las fotos que representen lo que tú quieres. La casa de mis sueños, pues una casa que se parezca a la que tú quieres. Y pones la foto y la pegas. Y debajo tienes que poner siempre una frase. Estoy muy feliz por tener, por fin, la casa de mis deseos. Siento, me siento muy feliz. Una frase así. Siempre tiene que ser en presente, como si ya la tuvieras. Estoy feliz por tener, por fin, la casa de mis deseos. Y según lo estás escribiendo y mirando esa casa, tienes que sentir la emoción de que ya lo tienes. Al lado, otra, el trabajo de tus deseos. Pues, ¿qué quieres ser? Lo que tú quieras, busca algo en revistas, una fotografía que represente el trabajo que tú quieres. Y recuerda, debajo siempre de la foto, con exclamaciones y afirmación. Por fin tengo el trabajo o la empresa de mis sueños. Y estoy ganando más de 5.000 dólares al mes. Por ejemplo. Y así tiene que ir todo el mapa. Todo el mapa tiene que ir con todas las facetas de tu vida. Salud, amor, trabajo, vivienda, dinero, éxito, sueños. Todo eso se representa ahí. Una vez que tienes ya el mapa hecho, el mapa de los deseos, tienes que ponerlo en un sitio donde lo veas todos los días. No puedes doblarlo y tirarlo por ahí. No funcionará. Lo pones en un sitio donde lo vayas a ver todos los días y tienes todos los días, al levantarte y antes de dormir, que estar unos minutos mirando ese mapa. Pero no lo mires con los ojos, míralo con las emociones. Ve mirando foto por foto lo que has escrito y ve sintiendo como eso es realidad. Deja tu mapa del tesoro ahí hasta que se vayan cumpliendo las cosas. Si, por ejemplo, en los próximos días consigues ese trabajo que hayas apuntado, debajo tienes que poner gracias, universo, por haber conseguido este trabajo. Yo recomiendo no tirar nunca el mapa de los deseos. Y os puedo decir que funciona porque yo he encontrado mapas de los deseos míos de mucho tiempo que ni me acordaba lo que había puesto y luego vi que había conseguido cosas que había puesto. Me acuerdo de un mapa que encontré de hace 8 o 10 años o más, donde ponía, por fin publico mi primer libro. Y hoy tengo, no sé, he perdido la cuenta, 20, 15, 20, 30 libros publicados. Y puse, por fin publico mi primer libro. Yo no me imaginaba que iba a publicar mi primer libro. Y lo puse, 8 o 10 años después tengo un montón de libros publicados. Y así un montón de cosas. El mapa de los deseos funciona, pero la clave está, y aquí quiero que te lo grabes, en que cuando lo diseñes, en cuando lo crees, utilices la emoción de que eso que estás creando es algo real. No es un juego, ni una cartulina decorativa, no. Estás creando como Dios. Estás haciendo tu realidad. Y cada día vas a activar ese mapa. Ese mapa se muere, deja de funcionar por la ley de atracción, si no lo miras cada mañana y cada noche. Cada mañana y cada noche, durante unos minutos tienes que mirarlo y sentirlo. Y verás, verás cómo sí funciona. Os repito que el curso experto sanador del Arcángel Rafael va a empezar dentro de muy pocos días. Estoy en ello. Si quieres ser uno de mis futuros alumnos, solo hay 100 plazas. albertolajas.gmail.com Gracias, gracias, gracias. Mi paz. Namaste. Gracias. 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 Gracias.